Hoy va a lo lejos, el fin te hace darme cuenta que me necesitas, que sin mí no jueves dices que soy mala, mala pero vuelves y sabes muy bien que tú me quieres ver te llamo más, te gusta, te gusta mi destino pa' yo no sé de encontrarme y sufrir por mí con eso, la truco en mil pedazos que hoy quieres dejando, concluyando, a que sabe lo que tiene hasta que me diste con otro que me necesitas, que sin mí no jueves dices que soy mala, mala pero vuelves una vez muy bien que tú me quieres ver te llamo más, te gusta, te gusta, te gusta que tú me quieres ver te llamo más, te gusta, te gusta mi destino pa' yo no sé de encontrarme y sufrir por mí te llamo más, te gusta, te gusta, te gusta, me frustra te guedo si me quieres ver te guedo mi destino te guedo mi destino te guedo mi destino este guapo mi destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!